33 días de preparación para la consagración al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Día 18. Mensaje. El centro de mi misión es traer todos los corazones a un estado de unidad. Unidad es ser un corazón. Tener la mente puesta solamente en la imitación de mi Inmaculado Corazón. Este es el camino a la santidad que mi Jesús perfeccionó en mí. Vengo a traerles todo lo que fue creado en mí y todo lo que yo aprendí. Amen sólo lo que es santo y bueno y no sucumban ante la idea de pecar. Les digo que para alcanzar la más profunda paz y el amor de Dios, hay que dar la vida por la luz de esta misión. La unidad es el espíritu de mi triunfo y la luz de mi misión es la paz. El cumplimiento de este plan de gracia divina está en la conversión de los corazones. Y esta es la respuesta que yo les pido. Jesús escogió a Nuestra Señora como compañera inseparable de su vida, de su muerte y de su poder en el cielo y sobre la tierra. Según su majestad, Él le dio a ella, por medio de la gracia, todos los derechos y privilegios del reino. Por medio de esta unión celestial y por supuesto en la trinidad, Jesús concede a Nuestra Señora las gracias divinas de compartir completamente todo lo de Él y en igual medida. Este es el objeto de la Inmaculada Concepción. Dirección Busca alegría en tu consagración. Cuando te humillen y te traten como último. Cuando seas objeto de ridículo y tratado como tonto. Cuando seas censurado, aunque seas sin motivo, no trates de excusarte. No busques ser excusado por otros. No pongas obstáculos cuando otros revelen tus faltas. Cuando recibas una humillación, no busques de quién viene. Y si lo descubres, ten cuidado de no reprochárselo y no demuestres que lo sabes. Al contrario, incluyelo en tus oraciones por los demás. Busca una unión humilde con Dios. Responde con la gracia de tu consagración a ser como uno en la misión de Nuestra Señora. El triunfo de su corazón inmaculado en nosotros solo se podrá encontrar cuando tú te consideres como nada. Porque es entonces cuando Dios llevará tu alma hasta las alturas de una sagrada unión. Meditación Oh Inmaculado Corazón de María Te pido tu intersección para obtener la gracia de la humildad para mi alma. Para que reconociendo la grandeza de la obra de Dios en mí, pueda yo humillarme ante su presencia. Madre querida, ayúdame en los tiempos de persecución, ridiculez y ofensa. Para que yo pueda ofrecer los sufrimientos de mi alma por la gracia de tu triunfo. Que pueda ofrecerte una mente ingenua para que mi consagración sea más provechosa a tu Inmaculado Corazón. Ruego para que cada sufrimiento me traiga conocimientos al divino plan de Dios para su triunfo. Y que el reino del sagrado corazón de tu Hijo pueda llegar a la culminación por medio de la consagración de cada corazón unido a través del tuyo. Si os insultan por el nombre de Cristo, felices ustedes, porque el Espíritu que comunica la gloria descansa sobre ustedes. 1 de Pedro 4.14 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilar. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infianos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a Ti. Y en prueba de mi filial afecto, consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido, por la voz del ángel, el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor, amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre, la virtud de la fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la paciencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la perseverancia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la obediencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mar. Amén. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud del silencio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En unión al coro de las virtudes, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino Esposo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, mueve. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, ségueme. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Amén.